¿Qué tal? Gusto saludarlos. La educación preescolar o párvulos inició en Veracruz en 1884 como apoyo a las madres trabajadoras. Posteriormente, en la Ciudad de México, en 1890, se funda la Escuela de Párvulos anexa a la normal en Toluca. En 1908 proponen el Jardín de Niños o Kindergarten y la profesora Rosaura Zapata fue comisionada en la preparación de los docentes, por lo que viajó a varios países, Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza y Bélgica para traer propuestas de mejora a nuestro país. A partir de entonces, de manera formal queda instituida dentro de la propuesta educativa en la Secretaría de Educación Pública y de manera gratuita la educación preescolar. Los padres, en su mayoría, tienen la creencia que sus hijos no salen bien preparados, quieren resultados tangibles. No saben que desde los 3 a los 6 años, los niños asisten a despertar habilidades psicomotrices y a socializar. El objetivo es prepararlos para la lectoescritura. Según encuestas, los padres prefieren los colegios privados y la oferta se multiplicó en el área metropolitana de Guadalajara hasta 600%. La educación pública ha perdido la confianza. Los padres se dejan llevar por las instalaciones. Tema aparte, el costo de una carrera profesional en una universidad de calidad es altísimo, contrario a los bajos salarios en nuestro país. La inversión se recupera en la mayoría de los casos en unos 37 años. Los kinder privados no son garantía. Hace unos años impartí una charla a los padres. El preescolar en una casa. Los niños salieron formaditos como soldaditos con el brazo al hombro de su compañero. La cochera de la casa era el patio de juegos. Cuando terminé, me quedé paralizada. Los niños seguían parados en la misma posición. No los dejaron jugar. Las propietarias, dos hermanas que se habían jubilado, comentaron con orgullo que solo para no aburrirse. Lo importante en el preescolar es preparar el terreno para despertar las inteligencias múltiples. Musical, sinestésica, visual, espacial, lingüística, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Existe la creencia que entre más tarea y carguen más libros, la escuela es de buena calidad. Además, por la fascinación por el cociente intelectual, que ya no tiene la importancia que anteriormente. Y la adopción exagerada de exámenes como forma de evaluación, que tiene poca utilidad práctica. Aunado a que los alumnos viven una exagerada tensión que afecta en el rendimiento en el momento del examen. Lo importante es que tengan acceso a horas de formación artística integral y no solo unos minutos a la semana. La educación temprana consiste en potenciar los periodos sensitivos, esos en que el niño asimila con más facilidad determinados aprendizajes, en un ambiente relajado y no en tensión, en donde lo quieren tener como escuela militar. A grosso modo, el objetivo del preescolar tiene dos áreas importantes a desarrollar. Habilidades psicomotrices y a socializar. Que el niño desarrolle un sentido positivo de sí mismo, conozca su cuerpo y sea capaz de expresar sus sentimientos, lograr poco a poco autonomía, responsabilidad, valorar y hacer uso de nuevas habilidades. Que sea capaz de asumir roles distintos en el juego con sus compañeros y aprender a trabajar en equipo y desarrollar habilidades de comunicación y escucha. Además, que logre el dominio del lenguaje como preparación a la lectoescritura. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.